Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy en la sección conociendo a traemos Hammerwatch, ¿vale? Es un juego que le ponen bastante bien, de hecho bebe mucho de Gauntlet, que para los viejunos como yo, pues nos acordaremos de ese juegazo que había en el 286 hace ya pues igual como 30 años o 20 y tantos años. Bueno, pues este juego con nuevas mecánicas lógicamente, aunque gráficamente pues bueno, gráficamente tiene aspecto retro, ya lo estamos viendo ahora mismo chicos, no quiero que os asuste el aspecto retro, ya os lo he dicho muchas veces, porque puede ser que efectivamente si se cumplen las expectativas estemos ante un juegazo que así es como lo sentencia en los foros este juego, ¿vale? Bueno, tenemos dos modos de juego, que es el Multi y el Single Player, ¿vale? El Multi es cooperativo, ¿vale? Cada uno puede elegir un rol y se lanza. Creo que el cooperativo es offline, no me hagáis mucho caso en esto. No, estoy equivocado creo, un segundito, no, 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 un segundito. No, no, no es offline el cooperativo, ¿vale? Es internet, hay varios servidores, pues sería entrar en una partida y podríamos ponernos ahí a jugar con gente, ¿vale? Creo que se disfruta realmente este juego, es así, jugando en cooperativo ya sea con amigos o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, yo para hacer este gameplay jugaré una campaña de Single Player. Deciros que por ser la sección Conociendo A, como siempre os comento, y no ser una serie, esta partida probablemente dure más de media hora, ¿vale? Calculo pues eso, lo de siempre, entre media y una hora y al final será de una hora y media. No, en serio, vamos a intentar que sea, pues eso, de duración entre media hora, una hora o algo así, porque además este juego en principio no espero tampoco que al ir avanzando salgan muchísimos elementos nuevos. No, vamos, no lo sé, no lo espero. Bueno, vamos a irlo viendo. De todas formas es simplemente eso, un primer vistazo para que conozcamos un poquito más Hammer Watch. Venga, comenzamos. Bueno, estos son niveles de dificultad. A ver, medio, duro, fácil, medio, duro, nivel medio, modificadores, si no tenemos extra de vida, un punto de vida, compartir vida, debe ser si se juega cooperativo con otras personas, me imagino. Bueno, no se puede coger vida, creo, no se regenera maná, o se invierte, no sé exactamente, si es que se quita la vida, no lo sé, infinitas vidas, que la vida se regenera. Y esto debe ser lo contrario, chicos, que la vida se va. Y doble daño, bueno, pues son diferentes tipos de cheats, de truquillos que se pueden implementar, bueno, truquillos o aumentar la dificultad a la partida, ¿vale? Yo en principio no voy a meter nada de eso. Esto, pues... No sé si esto, chicos, es algún tipo de DLC que yo tengo en el juego, o qué, no tengo ni idea, voy a pasar de esto. En principio, simplemente le vamos a dar aquí a... Bueno, en vez de paladín, bueno, pues podemos escoger mago, ranger... Este es, además, me gusta el ranger, ¿eh? Normalmente, el guardo, que es el guerrero, el ladrón, también me gusta, y el paladín, que es el típico guerrero. Vamos a escoger el ranger. Me gusta, aunque es difícil de manejar, en el sentido que, lógicamente, el ranger es el arquero, ¿vale? Y no podemos acercarnos ni dejar que se acerquen los enemigos a nosotros. Venga, vamos a coger este. Bueno, pues el puente. Dice, mira, a ver si puedes encontrar otro camino, y que te esperaremos aquí, ¿vale? Pues son el resto de compañeros, el puente se ha caído, y estoy solo. Bueno. Adiós, adiós. Bueno, pues abajo vemos que tenemos, me imagino, lo que es la vida, 50, y... Y lo que es el maná. Vale, se puede ir rompiendo todo esto, me imagino que habrá opciones de que salgan objetos. Efectivamente, dinero. A mí estas cosillas es que me gustan, ¿eh? Ya empezamos. Separarnos, chicos, y darle que te pego aquí, ¿eh? Estoy jugando ahora mismo con... 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 Mando, pero yo no sé si igual es mejor... Un segundito. Porque es que el mando no me va bien en las diagonales, no me va muy fino. Bueno, aquí tenemos, eh... Bueno, ahora lo veremos, y si no, pues cambio a teclado, ¿vale? Que creo que se puede desde el menú de opciones. Ahí no sé lo que es eso, pero bueno. Vale, ya vienen ahí más, como no. Vale. Uf, ahí he esquivado de chorra, madre mía. ¿No ves? Ahí la diagonal... Me va un poquito de churra, la verdad. Bueno. La he liado. Y la diagonal, ¡Dios mío! Yo creo que me voy a cambiar a ratón y teclado, ¿eh? Ya veremos, a ver... ¿Por aquí se puede ir? No. Mierda. Vale. Luego este dinero, pues me imagino que sirva para comprar cosas. ¿Qué es este rombo? ¿Qué significa que cuando le piso salen enemigos? No lo entiendo. No. Coño, ¿qué he hecho ahí? He puesto una bomba. Vale, eso está bien para... Para si nos persiguen. Vale, ¿y ahora por qué si me deja cogerlo? No lo entiendo, pero bueno, me deja cogerlo y ya está. No sé si habrá habitaciones secretas que son típicas de estos juegos también. Pues lo típico que te juntas a... A una pared y se abre una habitación secreta. Lógicamente no se ve. O no está visible al... Vale. Pues no, en principio no. Vamos, no aquí. Ya os digo, es probable que... Bueno, un segundito. Que también las haya, ¿eh? Porque ya os digo que es típico en este juego... Bueno, lo que he llamado ahí... Ahí dejo una bomba. Me bajo un poquito el maná. Vamos a ver. Lógicamente nos iremos encontrando cada vez enemigos más numerosos y enemigos más difíciles. Vamos a... Ahí. Me gusta como siempre investigar todo el mapa. O sea, es mi forma de jugar. Sé que es una manera también más lenta. A ver, por aquí no hay nada en principio. Estoy probando a ver si los gatillos os sirven de algo. Yo qué sé. No, aquí tampoco hay nada. Con el gatillo es curioso porque se para. Ah, es para apuntar. O sea, con el gatillo apretado, chicos, no me muevo. Y cuando muevo la rueda de... O sea, el joystick... Simplemente apuntas en la dirección. ¿Por qué no me deja coger esta...? Ah, vale, porque estoy a tope de vida. Vale. Vale, venga. Perfecto. No, aquí no se puede ir tampoco. Ya empezamos. ¿Esto qué es una pala...? Vale, ahí se ha abierto un pasaje secreto. A ver. Qué buena... Vale. Nada, por ahora muy sencillito. No tiene así gran cosa. Me parecía, fijaos, que ahí había un cuarto secreto porque no había pared. Vale. Esto está cerrado. Esto probablemente está en un muro. Se tenga que abrir de alguna manera, ¿eh? Vale. Por aquí no hay nada. No. Vamos a ver por aquí. Perfecto. ¡Jua! Madre mía. Este dinerito, a verlo luego para qué sirve. ¡Hostia! Que me atiza. Con el tema de la diagonal, este... Ahí va. Vale. Esto es para el maná, ¿eh? Por ejemplo... Ahí... ¡Toma! Vale, y ahora probablemente cojo y me rellena maná. Ah, vale, vale, vale. O sea, vida y los... Y los... Y los rombos, esos maná. Perfecto. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, toma! ¡Toma! Mira, tenemos ahí la llave, por cierto. Vamos a coger la llave que estamos aquí. Y podremos abrir probablemente esa puerta marrón que teníamos por ahí. Por ejemplo, ¿por qué no voy a poder ir ahí yo? Por aquí. Pues no, no se puede. Aquí no se puede subir. De todas formas, el maná, por lo que veo, fijaos que se regenera solo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Coño! Pero de chorra, chicos. Disparando he conseguido entrar aquí. ¿Y esto? No sé lo que significa esto. Un segundito. ¿Esto tiene menú? Vale. Dando el botón Select, veo que tenemos el mapa. Que... Que bueno, que me confunde bastante, ¿eh? Ah, vale. Nosotros somos ahí el punto verde. Y a tiempo real, chicos, nos está diciendo dónde... ¿Dónde estamos? Que eso está bien puesta, tal vez, para... Si nos perdemos... Entiendo que ahora se abrirá esto. Sí. Vale. Como tenemos bastante... Maná arriba, pues no pasa nada. Aparte que se va llenando, ¿eh? Creo. Sí, se va llenando, vale. Mierda, tío. ¡Epa! Estoy utilizando ahora el joystick. El gatillo, chicos. Para que se quede a traba. Vale. Eso es para guardar la partida, me imagino. Así que voy a apurarlo un poco. De hecho, voy a intentar no coger los... Los rombos. Porque como se está regenerando solo. Pues no los voy a coger para no gastarlos. Vida, vamos bien. Vamos a esperar a que se cargue el maná. Y voy a grabar la partida. Que me imagino que sea este icono de aquí. Bien. Arriba de mientras que esto se está cargando. Arriba veo que tenemos tres iconos más uno grande. Que son llaves. Distintos tipos de llaves, parece. Y luego aparece ahí un símbolo que pone un 2. Que no tengo ni idea para qué sirve. Pero bueno, en cualquier caso... Vamos a grabar primero esto. Vale. Se ha activado el checkpoint y nos ha salvado la partida. Vale. En el caso que muramos, imagino que reapareceremos ahí. ¡Toma! Vale. 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 Este hijo ha apretado el botón de disparo. No dispara. Vamos. Dispara hacia abajo, tío. Vale. Vamos, 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 vamos. Bien. Vamos a ver. Tú mueres también. ¡Perro! Ahora que vamos a matar a este... Vale. Disparamos a todo. Que yo siempre, ya os digo... Soy bastante de esto, ¿eh? Así que claro. La gente dice... Yo nada. Este juego se pasa en 8 horas. Y yo termino en pasarlo 30 horas. Y por qué... Porque me estoy así. Chicos, investigándolo todo lo que puedo. ¡Uf! Casi me da, ¿eh? ¡Hostia! No me da cuenta. Estaba mirando el mapa... Y no me había dado cuenta que se estaban viniendo, tío. ¿La vida se recupera? No. Parece ser que sí, chicos. Que si no es con... Con los corazones no se recupera. Así que vamos a irnos luego arriba a recoger... Con bebida... Bueno, bueno, bueno. La pila de pasta que me estoy cogiendo aquí, ¿eh? Y luego disparando a las paredes, ¿eh? Curiosamente... Es que esto es típico aquí que hubiera una habitación secreta, ¿eh? O aquí. No. ¡Ostras! ¿Desde aquí puedo disparar eso? Sí, 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 sí. Sí, pero solamente quito una de vida. O sea, esto es una mierda. Madre mía, pero tardo muchísimo en matar esto, ¿eh? Espero que luego sean lentas... Porque si no, esto me va... Me va a dar un dolor de cabeza esto. Hombre, no me va a estar aquí todo el rato matando esto, ¿no? Tampoco es plan. Ya empezamos. Venga, hombre. Vale, voy a cogerme un corazón... Una manzana de estas para rellenarme un poquito de vida... Que llenarán... Pues no lo sé. Vale, ya tenemos ahí lo máximo. Perfecto. Vamos para abajo, entonces. Si vuelvo otra vez, ¿se vuelve a salvar? Sí, se vuelve a salvar el progreso, ¿eh? Aquí tenemos de estos, así que vamos a empezar a matarlas... Porque estos sí que mueren más fácilmente. Vale. Perfecto. Y aquí tenemos más orugas de estas... Que no sé luego cómo las mataremos. Bueno, mirad, ahí estamos dando... ¡Ay, encima hay una llave! Mira, desde aquí estamos dando las dos a la vez. Perfecto. Venga, pues nada. Acabamos con esto. Parece que va rápido. Perfecto, chicos. Bueno, pues seguimos, entonces. En principio... Venga. No sé si se subirán niveles. Entiendo que sí. Joder, es que es como el gauntlet esto, tío. Es que es igual, chicos. O sea... ¡Ostras! No lo había visto. Que quedaban todavía más. Que extraño que aquí no haya una puerta secreta o algo así. Bueno, pues tenemos las babosas estas. Van lentas, por lo que ve... ¡Ostras! Y encima disparan. No jodas. Corre, corre, corre por tu vida. Corre, 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 corre. Bien, nada. Van lentas. Disparan, vale. Pero bueno, más o menos como van lentas, pues compensamos uno con el otro y ya está. Venga. Es eso. Saber un poquito, dependiendo del jugador que tenemos, chicos, pues utilizar un tipo de estrategia o otro. Quieto, 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 quieto. Vale. En el caso de este, pues es mantener del ranger, pues es mantener un poquito la distancia y ya está. Me da la sensación que como estoy viendo puntos de daño, chicos, si va a haber leveleo de daño. O bien eso, o bien que se puedan comprar mejores arcos o conseguir mejores arcos con el dinero que estoy consiguiendo. O sea, que es tipo RPG en ese aspecto, si hay leveleo del personaje. O bien el tema ese, que podamos comprar mejores armas. Y eso, pues la verdad es que es una maravilla. Sí, eso es así, ¿eh? Y estoy seguro que va a ser así. Vamos. ¿Dónde vas, hombre? Alma de cántaro. Ven aquí. Vale. Venga, estos mueren aquí todos como perras. Vamos. Es lo típico, chicos, de las encerronas. O sea, esto va a ser cientos de bichos luego moviéndose. Oh, 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 oh. No me había dado cuenta de aquí que esto se empieza a complicar aquí. Ven aquí para acá. Mierda. ¿Vale? Vale, perfecto. Ah, puedo disparar a las balas que me... Yo creo, ¿no? Muy bien. Ven por aquí. Vale. ¿Cómo puedo ir ahí? A ver, a ese otro lado. Sí, pero sí puedo ir. Tenemos una puerta allí al fondo, abajo a la derecha. Abajo a la izquierda, perdonadme. Que vamos a cogerlo porque es una llave además, ¿eh? O sea, nos da una llave, creo. Es que luego esto, pues eso, es un poquito más laberíntico. Esto. Ostras, y además se nos da una moneda. Esperad, que hemos activado ahí estos chismes, estos murciélagos. Joder. Vale. Vamos a utilizar la llave aquí, chicos. Ahí. Toma. Perfecto. Joder, aquí en la pared, chicos, había... Había monedas ahí, ¿eh? Escondidas, que no se veían. Vale, pues vamos a coger esto. El tema del dinero, ¿dónde se ve? No se ve aquí a simple pantalla. Vendor coin. Vale. No sé. En cualquier caso, un segundito, vamos a salvar aquí el progreso. Que estamos aquí cerquita, creo. ¿Cómo llegamos ahí? Un segundito. Vale, ahí se llega, pero por abajo probablemente que está todavía todo eso tapado. Vale. Vamos a salvar. Venga. Claro, aquí luego me imagino que habrá que tirar de mapa como cosa mala porque será complicado el orientarse. Vale, por aquí hemos estado antes. Ah, mira, aquí está otro punto de guardado. Vamos aquí a matar a estos bichos. En este punto me les cargo a todos, yo creo. Vale. Ahora guardaremos el progreso, por supuesto. Venga, 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 venga. Bien. Me imagino que habrá bosses. O sea, que luego habrá bichos a los que vencer jefes finales. Que nos harán la vida bastante difícil. ¿Qué coño? Es esto. Vale, acabo de conseguir una placa fuerte o algo así de madera. Una plancha fuerte de madera. No puede ir para ninguno de los lados. Es que, darnos cuenta que es que, bueno, pues, tiene un montón de secretos de juego y eso hace que sea sumamente rejugable, ¿vale? Vamos a ver en el mapa qué más tenemos por ahí. Pues, pues, pues. Joder, es que tenemos un montón de zonas que, bueno, habrá que ir mirando poco a poco a ver qué pasa. A ver, tú, muere, hombre. Claro. Alma de cántaro. Si sabes que vas a morir, ¿por qué vienes? Vale, aquí necesitaremos otra llave que no tenemos. Entiendo que, bueno, ahí ya la tenemos. Entiendo, chicos, que tenemos que encontrar, pues, la salida, ¿vale? Esto es un laberinto y tenemos que encontrar la salida. Se nos van desbloqueando puertas a medida que vamos encontrando llaves. Con lo cual, este juego, pues eso, es de exploración. Me da la sensación que va a ser también de RPG. Va a tener elementos RPG como... Como estamos viendo, probablemente de evolución de personaje. Ya simplemente el hecho de tener que escoger entre distintos tipos de personaje. Eso ya es típico de los RPGs. Con lo cual, sí podríamos decir que este juego ya es RPG. Me cago en 10. Había ahí una bomba y no me he dado cuenta. Y me explotan los morros. No voy a coger esa comida, ¿eh? Ya la cogeremos luego. Vale. Esto va a abrir aquello. No quiero coger esto tampoco, chicos. Quiero llenarme de vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Más lejos. Porque luego se supone que no voy a volver aquí atrás. Entonces, eh... Prefiero ocupar esto. Utilizar eso que no otro tipo de... ¿Qué pasa? ¿Que por aquí no he venido yo o qué? Vale. Ahora ya sí. Vale. Estamos al otro lado del mapa. Que es donde... Donde estuvimos en el otro momento. Vale. Pues tenemos que ir para allá, sí o sí. En principio. Como tenemos la llave que hemos cogido nueva antes de entrar ahí. ¿Puedo seguir por aquí? Sí podemos seguir. Esto es curioso, ¿eh? Y me di cuenta porque eso. Porque aparecieron ahí los ojos rojos. Que si no, ni idea, vamos. Vale. Vamos a... Antes de abrir nueva puerta, chicos. Madre mía, lo que hay aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde viene el dinero? Ah, fijaos. Cuando pongo en la vista mapa, chicos. Tenemos ahí... 862. Y lo del cero de la carabela, me imagino que sean las vidas que he muerto. Ahora sí. Vamos a salvar. Y yo creo que ahora ya sí vamos a tener que abrir esta puerta de aquí arriba, ¿eh? Y con bichos de estos que... Bueno, que ya sabemos que cuesta un poquito matarles si disparo en nada. Vamos a ver. Nos acercamos y... Bueno, vaya. Vamos a disparar bastante rápido. Hay que hacerlo a pulso esto, ¿eh? Porque... Porque no aprietas el botón de disparo. Mierda. No, lógicamente no... No acabo con sus disparos, con sus proyectiles. Vale. Por aquí hemos venido. Sí. Perfecto. Vale. Ahí tenemos un personaje. ¡Hey! ¡Estranjero! Dice que las... Que las planks... Que es lo que he cogido yo antes ahí en elemento escondido, chicos. Que están por todo el castillo o algo. Pues sí, ¿vale? Dice que no... Que estás seguro de no dejar ninguna. ¿Vale? Debe ser, pues, bueno para algo, me imagino. No sé para qué. Pero bueno. Estamos intentando... Estoy intentando ver si hay alguna puerta secreta por ahí. Que no hay ninguna. Mierda. No. Menos mal que... No sé si es una habilidad del ranger que corre más que los monstruos. O todos los personajes corren más que los monstruos. Joder, como me estoy hablando a este cadáver que le estoy dando... Me va a llamar de todo. Vale. ¡Bueno! Lo que tenemos ahí. Vamos a entrar en vez de por aquí. Voy a entrar por aquí más que nada por recuperar el tema de... De la llave esta. ¿Vale? Toma. Vale. Venga, corre, 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 corre. Me van a disparar. Corre. Vale. Mierda. Bien. Mierda. Mira cómo apunta el cabrón. Perfecto. No sé si se oirán los botones. La panzada de botones que estoy dando ahí para... Mierda, no. No me da... Sí me da para matarle. Cabrón. Fijaos cómo dispara el cabrón de él. Nada, no me deja. Ahora sí. Vale. Vamos a ver el mapa un poquito. Esto... Vale. Aquella zona está desconocida y esta zona también está desconocida. La salida... Me da la sensación, no sé si lo veréis en el mapa, chicos. Sobre el centro hacia abajo. Sobre el centro izquierda. Que hay como un rectángulo naranja. Es probable que eso sea la salida porque aparece como una flecha con unas escaleras. Y sea para subir a otra planta o bajar a otra planta. Con lo cual, no voy a... No voy a hacer eso hasta que no consiga... Fijaos además... Hasta que no consiga limpiar esta planta. Fijaos además que aquí aparece una estrella con una flecha hacia allá. Con lo cual es probable que... Podamos conseguir... La madre que lo parió. ¡Oh no, 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 no! ¡Uf! Menos mal que de esa bomba sí me he dado cuenta. Hay veces que... Igual la salida... Para pasar por detrás se hace desde aquí. Vendor Coins. Dice, te da... Te reduce el precio... De venta o algo así. Dice... Se puede ver abajo a la derecha... En el panel del vendedor. Los Vendor Coins, chicos... Que son las monedas esas grandes de oro que he conseguido antes. Que me hacen descuentos o algo así. Sí, me hacen un descuento los vendedores... Si les entrego esas monedas. Es probable, chicos. No lo sé. Sí, pero es que dispara muy rápido esto como para... A ver, le voy a dar una vez. Y no hay una forma de parar esto, tío. ¡Uf! Vale. Pensaba que no llegaba, ¿eh? Pensaba que me tenía que matar sí o sí. Voy a ver si investigar aquí un poquito. Dice que hay varios... Eh... Mercaderes en el juego. Dice, algunos de ellos están ocultos. Y otros son fáciles de encontrar. Dice, utiliza estos mercaderes para... Joder, chicos. Para mejorar al guerrero. Mejorar al héroe, chicos. Importantísimo, ¿vale? Entonces esto será probablemente con dinero. Combo. Bueno, pues chicos. Este nos vende... ¿Qué es esto? Dice, matando 10 enemigos en una rápida sucesión de... De triggers. Debe ser... Bueno, de triggers deber ser, me imagino, de flechas. O sea, de... O sea, que si mato a 10 enemigos rápidamente, chicos. Se me incrementaría la velocidad y el daño por un corto periodo de tiempo. Y, chicos. Al tener yo abajo... Si os fijáis en esta ventana abajo a la derecha. 3. 3. Los vendor coins. Acordaos que era un descuento. Por tener 3, chicos. Me hace un 1,5% de descuento. Es probable que esto costara, en su momento, 250. Y gracias a que tengo esas 3 monedas. Pues... Me baja un 1,5 y se me queda en 246. Que no se van a consumir. Me imagino que a medida que vaya consiguiendo esas monedas. Pues los descuentos vayan siendo... Se vayan aumentando. En cualquier caso, tengo pasta. O sea, tenemos 956. Con lo cual... Vamos a comprar este combo. Y a estos otros chicos, en principio, no puedo cogerles. Porque me hace falta un poquito más de dinero. ¿Vale? Pero no mucho más. Con lo cual, en el momento que lo consiga, igual vengo para acá. ¿Vale? Porque son 788 y tengo 710. Encadenar combos. O sea, incrementar el tiempo de... En casi... De 0,75 a 1 segundo. Y este, por ejemplo... Este me es interesante. Que cura 2 de vida por cada... Cuando el combo está activo. Mientras el combo está activo. Bueno, ya lo iremos viendo. No me fío nunca. Entonces siempre estoy ahí. Bueno, vamos a ver esto. Uf. Vale. Entonces esta estrella significa eso, chicos. Que tenemos ahí un vendedor. Voy a investigar un poquito. Porque ya os digo que no voy a, en principio, a entrar ni cambiar de... De planta. Esas son las vendors, chicos. Voy a cogerla también esa. Voy a intentar matar a 10. A ver si ese combo se me... Se me activa o algo. Hostia. Ya la jodí. Seguramente ya el combo ya no estará activo. Pero el tema de la diagonal del joystick me ha jorobado. Bueno, no pasa nada. Veremos a ver cómo podemos llegar ahí, eh. Madre mía, qué juegazo. Tenemos otra llave allí. Perfecto. Estoy haciendo esto así por si acaso hay una puerta secreta. Venga, ven para que ande. Es posible que haya... Un segundito. Options. Controles. A ver si hay algún botón. A ver, Revenge. Vale, esto es atacar. Estos son habilidades. La B, que era el tema de la bomba. Y luego la X y la Y, que es otro tipo de habilidades que no sé si ahora tendré o no tendré. Luego, eh... ¿Este botón cuál es? ¿El de poción? Es el LB. Ah, vale, el LB. Que es el de arriba del gatillo. Izquierdo. Que es la poción. El mapa que está. El Strafe. ¿Qué es eso? Quedarte quieto con el... Y simplemente... No, ese es el Holf. Te quedas quieto con este y apuntas. Y este, pues no sé lo que significa esto. Pero bueno. Volver. Y el menú, que es el Start. No sé esto exactamente qué es lo que significa, pero bueno. Es restringir el disparo a ocho direcciones. No sé si probar eso en un momento dado también. Vale. Vamos a coger esta llave, chicos. Con lo cual ya tenemos dos llaves en nuestro inventario. No voy a salir por aquí. O sea, que tenemos allí. Tenemos aquí, eh. Dice que... Que al salir por la... Al salir por esta puerta, chicos. Que también nos graba el juego. ¿Vale? Con lo cual, pues oye. Pues está bien eso también. Pero no lo voy a hacer. Quiero investigar bien esta planta entera antes de... Irnos a otro... A otro sitio. Bueno, bueno, bueno. Ahí va. Toma. A tomar vientos. ¡No, no! No me he dado cuenta otra vez con las puñeteras bombas. Un segundito. Creo que había por aquí... Una manzana. Esto yo no sé si se puede abrir simplemente poniéndome encima. No, no se puede abrir. ¿Qué coño? Ah, vale. ¿No hay alguna manzana por aquí lejos? Ahí está. Pues te cojo a ti. ¿Y cómo? ¿Y cómo llego yo ahí? Vale, si esta es la puerta... La puerta... La otra puerta. Vale, 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 vale. Por ahora nos vamos a preocupar de coger esto. Eso es. Venga. Vale, por aquí disparamos. Por si acaso no hay nada. O en principio no se detecta nada. Vale. Con lo cual por aquí no podemos entrar. Vamos para arriba. Aquí hay otra puerta. Lo que pasa es que en este caso hay una flecha ahí que significará otra cosa. Madre mía. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo coño accedemos a ese lado? ¿Es posible que entrando en la puerta esta de la izquierda... Bueno, primero, antes de nada, chicos, como ya veo que tengo la pasta suficiente, voy a adquirir un combo de esos... En la tiendas. Que estaba por aquí. Vale. Y tenemos que el timer, pues, se incremente un poquito. O que... Hace 12 de daño mientras el combo está activo. O que nos curamos dos por segundo mientras el combo está activo. Y el combo este es posible que en vez de ser con la B que era poner la bomba, pues sea con otra. ¿Con la Y o algo así? Dispara a 6. Vamos a coger esta. Me interesaba también el de la vida, pero bueno. Como me imagino que también que ahora los niveles son un poquito más sencillos. Ya que llegaremos aquí a... A esta. A ver. No, pues no funciona ahora mismo el tema del combo. Igual es porque tengo que matar a varios, ¿eh? Para que funcione. Vale. Pues lo que decía es que igual el tema de las puertas lo que hacen es llevarnos de una zona del mapa a otra zona del mapa. Que igual no sea la salida en sí misma. Mira, allí tenemos otro personaje. Que me gustaría también conocer. Bueno, vamos a ver. Me estoy liando con el tema del mapa, ¿eh? Un segundito. Hay una opción. Que es que la opacidad del mapa, pues que sea mayor. Es que me gustaría... Verlo mejor. Más o menos. Así igual hasta lo veo mejor. O me aclaro mejor. Vamos a ver esto. Un segundito. No, no hay manera de llegar ahí, ¿eh? No estoy encontrando un camino que me permita. Voy a tener que entrar en la puerta, ¿eh? Vamos a entrar en la puerta que había por aquí. Y espero que me lleve simplemente en este mapa a otra zona distinta. Creo que era por aquí. Sí. Ostras, ¿y eso? Que hay allí a la izquierda, arriba. Fua, eso me suena a mí a vos, tío. Bueno, venga. Vamos a meteros por aquí y a ver qué pasa. Pues... No. Pues no es otra zona del mapa, chicos. Esto. Yo creo. Es... Es otra planta. Directamente. Y si volví a entrar. Si volví a entrar, sí vuelvo a la misma planta. Joder. Es probable que igual desde aquí luego pueda bajar... Intentaré buscar una puerta que tenga la flecha así hacia abajo para bajar a la planta. Igual bajo en otra zona de la planta y ya está. Madre mía lo que hay aquí. ¿Pero qué es esto? Tengo, gracias a Dios, una llave para... Para salir de aquí. ¿Quién co... Ah, claro, joder. Digo, ¿quién coño me ha dado? Claro, si es que estas disparan. Venga, muere, anda. Mira, joder. Es que había monedas. Es que me lo estaba imaginando porque me parecía que me había trabado. Vale. Bueno, pues no queda otra más que salir y... A ver qué pasa. Venga. No, no me jodas. La he metido el gambazo ahí. Corre, 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 corre. Bien, que no les dé tiempo a girarse para que no me puedan disparar. Vale. Coño. Voy a ver si les puedo dar. No les puedo dar. Vale. Vale, peca. Pues... Pues, pues... Cago en 10. Bueno, les he dado, ¿eh? Les he dado algo. Vale. Vale. Mierda. Joder. Ya empezamos. Ahí sí, 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 bien. Joder. Nada, murciélagos de estos no hay problema. ¿Qué es eso? Esa marca que hay ahí. Coño, la bomba, que se me ha olvidado que había una bomba con la B. Vale, nada, venga. Vamos para allá. Aquí no hay puerta ni nada, no. Vamos a ver si matamos a este bicho. Vale, perfecto. Aquí tampoco hay nada secreto, nada. Venga. Sí, 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 a vosotros sí que os voy a castigar desde aquí. Que así no me hacéis pupa. Vale. Venga, ahí va. Perfecto, venga, seguimos para abajo. O para arriba. Joder. Madre mía. Venga, a darle aquí al gatillo. Venga, 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 más rápido. ¿Qué coño? Ah, vale, chicos, este es el famoso combo. Se acaba de activar él solo, ¿eh? ¿Qué pasada? Se ha activado el sol. No he hecho nada, ¿eh? Bueno, da igual. Al final me he cogido eso. No había querido, ¿eh? Haber cogido la vida, pero bueno, da igual. ¿Cuánto tengo de... Tengo 175. Me encantaría el de la vida. El que me va restaurando vida, chicos. La verdad. Mierda. Ya empezamos. Vale, venga. Ahí les matamos bien. O eso creo. Mierda. Estoy... Hostia. Vale. O sea, que lanzan temas venenosos de estos. Hay que tener mucho cuidado porque me ha dejado con 39 de vida. Con el levec probablemente pueda con la... Tengo ahí abajo al lado del personaje, tengo ahí una poción. Es probable que me cure el envenenamiento o algo de eso. ¡Joder! A tomar vientos. Yo no sé si me... Soy yo, chicos, o estoy viendo cada vez menos... Menos manzanas para recuperar vida, ¿eh? ¡Joder! ¿Lo que hay ahí? ¡Joder! Pues este juego en cooperativo puede ser sumamente bueno. Venga, 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 venga. Perfecto, perfecto. Vale. Es pillar la línea de disparo y no dejarles que se giren. Entonces ya más o menos se tiene con eso. A ver, hombre. Vale. ¡Oipa! Venga, hombre, morir. Claro. Vale, bien. ¿Qué coño es eso? Bueno, pues eso de ahí abajo me da la sensación que si es tipo gauntlet, eso suelta nuevas larvas. Con lo cual, lo que voy a intentar hacer, chicos, es meterme ahí a toda leche, poner una bomba y empezar a disparar como cosaco. ¡Vamos allá! Voy a volverme a meter otra vez porque lo que no me interesa... ¡Joder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Lo que yo no sé, chicos, es si después, de forma offline, los otros compañeros que dejé al comienzo de la historia, pues... ¡Joder, corre, corre, corre! ¡Mirad cómo sacan nuevas larvas el cabrón de él! Pues esto... Se unen a mí y me acompañan, digámoslo así, y los utiliza la IA. Pues no lo sé. Lo iremos viendo. ¡Venga! ¡Joder! ¡Coño, tío! ¡Muere! ¡Ahí vamos, claro que sí! Vamos a matar a la larva esa gigantesca. ¡Corre, corre, corre, corre! Rápidamente para ver si consigo paralizar que... ¡No, mierda! Ya ha salido otra. ¡Perfecto! ¡No! Me había dado cuenta que había ahí una. ¡Mierda! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Madre mía, que no lo había visto otra vez. Menos mal que me dio tiempo. Bueno, ¿qué? Claro, suelte para acá. Salvo que mi mando está un poquito churro, chicos. Se juega con mando perfectamente, ¿eh? O sea, está perfectamente implementado y además la configuración es bastante buena, a mi parecer. Vale. Puedo entrar ahí, lo sé, pero... No sé si quiero entrar ahí. Vamos a investigar un poquito antes de abrir ahí. Vamos a ver. Sí, no, no, no. No nos va a quedar otra, yo creo, ¿eh? Vamos a ver. Si por aquí hay algo. No, porque eso está roto. Sí, pero aquí sí. Además, fijaos que... Mira qué buena, qué buena, chicos. Este el combo este famoso. Esa flecha nos lleva para abajo, chicos. Nos va a llevar a la primera planta a otra zona distinta. Qué buena. Vamos a ver. Perfecto. Lo vamos a hacer de todas formas, chicos. Todavía lo que me interesa a mí... Es seguir investigando esta zona. Joder, ¿cómo puedo yo abrir aquí? Bueno, no pasa nada. Ya llegaremos. No os preocupéis. Bichitos míos, que ya llegaremos. No puedo hacer más por aquí. Y de aquí para arriba. Vamos a coger esto. ¡Coño! Otro cuarto secreto, chicos, de chiripa. Ya tenemos 400, ¿eh? Con 700. Probablemente vuelva otra vez a la tienda, ¿eh? Si consigo llegar. Bueno, pues ahí tenemos bichos. Vamos a empezar a dispararles. Venga, 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 que soy bicho irrizoso. No me gusta un pelo. Vale. Bien. Venga, vamos allá. Aquí no hay nada. Vale. Parece que esto es otra tienda. Estrella nivel 2. Es probable que sean nivel 2 de los combos que vas cogiendo. Pues eso, vas subiéndoles también de nivel. Bueno, aquí va a salir el combo otra vez, ¿eh? Probablemente. Es más, me voy a acercar para intentar activar esos. Y que se me... Venga, venga, venga. Vaya. Yo creo que ya ha pasado tiempo sin matar. Ah, qué lástima. Bueno, da igual. Vamos a coger una de estas. Solo una, porque la otra sería malgastarla. Vamos a ver dónde andamos. Vale, estamos ahí. Quiero bajar de planta, ¿eh? Quiero bajar a la otra planta. Bueno. De hecho... Me dan la sensación, chicos, que vamos a hacerlo, ¿eh? Voy a bajar a la otra planta para... Para desbloquear... Eh... Temas que nos hemos dejado... ¿Cómo coño... Puedo? A ver, a ver, a ver. Ah, no. Aquí abajo digo leche, si no puedo. Era aquí. Vale. A ver en qué sitio nos deja del mapa. Vale. Nos está dejando aquí que... Vale, vale, joder. Fijaos, aquí ya es una zona nueva, ¿vale? De la primera planta. Maravilloso. Y, además... Nos ha dado... Vale, deben ser las vidas, ¿eh? O sea, tenemos tres vidas ahora mismo. ¿Y esto? No sé exactamente para qué... ¡No! No sé qué es lo que he hecho, pero creo que... Vale, sí, sí, sí sé lo que he hecho. Rellena todo el maná. Todo el maná. Entonces, cuando he puesto la bomba, lo he cogido automáticamente porque... Porque he puesto la bomba. Entonces, nada, me rellena eso. ¡Ostras, chicos! Vale. También se sube por aquí a otra zona de la planta distinta, me imagino. Pues, madre mía, lo que tiene este juego para ser auténticamente rejugable. Porque tiene muchísimas zonas secretas que con unas se acceden a otras, que a su vez se acceden a otras. Y, bueno... Ahora mismo estamos con eso, no te preocupes. Quiero primero limpiar esto un poquito. Vale. ¿Puedo llenar el maná? Exactamente dice... Incrementa el maná máximo o la salud máxima, chicos, de 50 a 70. O en el caso del maná, de 50 a 80. Y esto es bastante, bastante importante, la verdad, también, ¿eh? Y me cuesta 689, de los cuales, chicos, tengo 643. ¡Qué pena! ¿Por qué poco? Por aquí accedemos a otra zona del mapa. Vale, vamos a... Vamos a ver si en esta zona del mapa, pues... Pues ya llenamos a los 680 y tantos... ¡Iy! ¿Por qué poco? Vale, y con esto accedo a la zona de antes ya, ¿eh? Vamos a matar a ese. Ya que estás ahí, a tiro, te voy a matar. ¡Muere, hombre! ¡Claro! Vale, pues no nos queda otra, chicos, que ir de aquí arriba, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda, no funcionó bien ahí aquí! ¡Toma ya! La diagonal hay veces que me pone... Y me vende, chicos. ¡Venga, hombre! Vale. Aquí no hay puerta secreta. No, no hay puerta secreta. Perfecto. Tengo ya dinero suficiente, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a limpiar un poquito esta zona ya que estamos. Vale. Bien. ¡Mierda! ¡Uf! Vale. Chicos, ahí tenemos una llave. Y esa llave, eh... Pues abre algo interesante, me imagino, ¿eh? ¡Joder! Vale. Mirad ahí todo el tesoro que hay ahí. ¿Y cómo llegamos ahí? Vale. Por aquí hemos estado, yo creo. Vamos a comprobarlo ahora mismo, pero sí hemos estado. A ver. Sí. Sí, 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 hemos estado ahí. Vale. Venga, pues seguimos por aquí. Mierda. ¡Uf! ¡Joder! Bien. Bien. Vale. Vale. Esa es una llave que lógicamente nos abre esa puerta, pero no voy a abrirla, al menos por ahora. Eso ahí no sirve para nada. A ver, ¿a dónde voy ahora? Pues... Chicos, ya no sé si no nos queda otra que cruzar ahí, ¿eh? ¿Y cómo llegaremos aquí? Lógicamente desde aquí no. Venga, pues nada, vamos a ir para allá. Esto se abrirá, me imagino. ¡Fua! Me he metido ahí, chicos. ¡Madre mía! Venga, corre, corre, corre por tu vida. Venga, perfecto. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vale, perfecto. Ya está muerto. Vale. Pues no sé qué coger en la tienda, chicos. Si coger el de vida o el de maná. O ir a... Hostia, que es una bomba, no, sí. Menos mal que lo he visto un poquito por el trasluz ahí. Vida o maná. Pues no lo sé. O otro de los combos que había en la tienda del principio. Tío. Quita ahí, hombre. Venga. ¡Uf! Me he apurado ahí mucho, ¿eh? Vamos a ver. ¿A dónde me llevas tú? Bien, me estás llevando... Aquí, y habría que matar a esa... Vamos a ver. ¡Uf! Bien. Joder. Cabrón. Venga, hombre. Bueno, pues además hay pinchas, claro que sí. Perfecto. Vamos a pegar un segundito. Vamos a matar ahí. Joder, no es lo que cuesta morir estos, ¿eh? Vale. Dice que las trampas como esta a veces pueden ser desactivadas con un botón. Del mismo color que la trampa. Vale. Fijaos que esta trampa tiene ahí un color rojo. Teóricamente si encontramos un botón rojo, que creo que lo hemos visto por ahí abajo, pero bueno. Bueno, pues teóricamente se desactivaría esa trampa. Lo veremos a ver. Joder. Luego lo típico es eso, que es que te rodeen, ¿eh? Los bichos. O sea, que llegue ya un momento que es que los bichos sean tantos que es que te vengan ya bueno. Perfecto. Vale, combo. Ya no sé para qué, porque no tiene ya mucho sentido. Cuando ya no hay bichos, pero bueno. Vale. Este botón, chicos. Probablemente con esto ya hemos desactivado la trampa de ahí. De todas formas, antes de eso, quiero mirar aquí a ver si hay algo. No hay nada. Vamos a matar a esos. Bueno, pues a ver cómo solucionamos este marrón, ¿eh? ¡Mierda! Mierda, chicos. Cabrón. Fuera, 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 fuera. Vale. Espera, no voy a cogerlo todavía, porque me interesa, eh... ¡Pumba! Venga, hombre. Me cago en diez. Putos bichos. Estos rojos. Y sueltan también maná, ¿eh? O eso parece. Bueno, pues parece que aquí, chicos, hay que dar aquí una combinación para lograr... Madre mía, para lograr que esto funcione y nos genere un camino. Podría ser aquí. ¿Y cómo voy? ¿Para el otro lado? ¡Buf! Difícil de saber, ¿eh? Ah, mira cómo mueren. Ya está, a tomar vientos. Vamos a coger esto. Cuarenta y nueve. Vale, antes de pasar a ese lado, voy a entrar en la tienda... Por aquí no había nada ya, ¿no? No. Porque en la tienda, chicos, nos viene bien el tema de... De la vida o del maná. Y lo iré pensando por el camino. Joder, eso estaría maravilloso esto. Todo ese dinero hay, madre mía. Y la tienda estaba por aquí. Y a ti, ¿cómo te llego yo? ¿Cómo llego a ti? A ver. Esa sube para arriba. ¡Puf! Vete tú a saber. La tienda era ahí, pero bueno, un segundito. Aquí no hay manera de llegar. Vale. La tienda es esta. Pues, o vida o maná. Yo creo que voy a coger vida. Yo creo que sí, chicos. Y si tuviera más pasta, te habré cogido ya la de maná. Pero bueno. Estaría luego bien aquí que hubiera algún tipo de puerta, o sea, de palanca o algo. ¡Uno, dos! ¿Oh? ¿Y esto, tío? ¿Cómo podría llegar yo aquí? Venga, venga. Pues nada. Vamos para arriba entonces. De todas formas, madre mía. Si llevamos una hora. Madre mía. Esto. ¿Qué es esto? ¿Esto no es un botón de esos que hay que apretar? No. Igual ya le apreté en su momento, ¿eh? Vamos a grabar la partida ya, pues... En el momento que ya encontremos una puerta... Ya sabéis que se graba la partida, ¿vale? Se crea un checkpoint. Entonces, bueno, pues... Vamos bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Esto por aquí ya lo hemos hecho. Vale, y esta es la zona nueva. Vale, perfecto. Claro, aprovechamos de mientras. Se me acabó el combo ya, ¿eh? Importantísimo lo coger dinero, chicos. Para poder desbloquear todas las habilidades del personaje, ¿eh? Vamos a grabar ahí, ¿eh? Ya que lo estoy viendo aquí, tenemos un punto de control. Lo vamos a grabar ahí. De todas formas, dejadme matar primero a estos. Corre, 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 corre. Limpiamos un poquito la zona. De hecho, estamos consiguiendo aquí una llave de estas del tesoro. Madre mía. Ahora vamos a entrar ahí también. Bueno, ahí vamos. Corre, corre, corre. Nada, no puede... Cachis, venga, hombre. Sí, ahora sí. Perfecto. No, pero por aquí es donde hemos ido antes. ¿Qué significa este símbolo, tío? Esto me está mosqueando mucho porque ya no es la primera vez que lo veo. Eso que tengo ahí enfrente. Lo he visto ya en alguna pared más. No sé si es una pista de algo. Vale. Venga, 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 venga. Perfecto. Corre, 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 corre. Vale. Hijo de puta. Vale. Casi me da. Vaya, por Dios. Vale. Joder, como engancha el jueguito este. Madre mía. Hijo de puta. Vea, ahí vamos, venga. Ahí damos a los dos, además, ¿eh? Perfecto. Perfecto, chico. Buah, madre mía. Ahí estamos dando, creo que al enemigo, ¿eh? Sí. Ya está muerto. Lo que yo no sé es si grabo el punto de control y después salgo y vuelvo a entrar, los enemigos que he matado antes del punto de control, o sea, en el punto de control renacen otra vez o ya están muertos. Los enemigos, las cajas, me refiero a todo en general, ¿eh? Corre, 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 que como dispare... Bah, disparó. Me dio mierda. Bien. Madre mía, todos los que hay aquí. Fijaos que para hacer un combo no me es suficiente, ¿eh? O sea, tengo que matar muchos más seguidos. ¡Ay, qué buena! ¿Qué coño? ¡Si son pinchos! Vale, o sea, genial. Tenemos que matar a este cabrón. Un segundito. Joder. ¡Siete de vida! Vale. Acabo de utilizar una poción, chicos, ¿vale? La poción que tenía. Entonces, bueno, me ha dejado otra vez en 70. Lo que pasa es que he gastado esa poción. ¡Hostia, tío! Aquí podríamos grabar, ¿eh? Que igual hasta lo hacemos y todo. Me cago en 10. Lo que pasa es que me gustaría matar a ese cabrón. Y cabrón, hijo de puta. Es que se... Voy a tomar esto. Vale. Venga, nada. Voy a grabar aquí. Esto... Juego salvado. No me deja ninguna opción más. Vale. Nada. Espero os haya gustado este gameplay. Cualquier comentario siempre es bien recibido. Ya lo sabéis. Chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos veremos como siempre en los próximos gameplays. Un saludo a todos. Y hasta luego. ¡Qué juegazo! Madre mía. Y...